¿Por qué te has puesto eso? No he sido yo. Ha sido el espíritu del navidear. Vamos a ver. Usted ha traído una fotocopia del DNI. Tiene que traer cinco, tres de ellas compulsadas y a color. Y una factura domiciliada del banco. Además, el libro de familia. El formulario E325 y el I522 que encontraron en la primera planta y que se lo sellen en la tercera. Siguiente. Es que no te voy a dejar el dinero. Es que no te lo voy a dejar porque estoy harta de tener que sacarte siempre las castañas del fuego. Hasta que algo falla, de repente se vuelven ladrones de suerte. Si a ellos les va mal, a los demás les va peor. Pero eso no funciona con el jefe. Lo que no puedes hacer es venir a pedir pasta, compadre, cuando debe 60 pavos, tío. Mira, a mí me suban la polla todas vuestras cuentas. Ya me estáis dando los 50 euros y punto. Y del local no voy a dar un puto duro porque os habéis cambiado y no me habéis dicho nada. Así que os me dais la pasta ahora o la vamos a tener. Señor, yo podría ocuparme de lo que hiciera falta. No. Señoras y señores, aquí tenemos a John, el ganador de 6 días por un día. Edición de especial. Esto es el futuro. He dicho nombres. He dicho nombres, ¿verdad? Es tu única opción para volver a casa. Nada, que me han cortado el puto teléfono, macho. Pues por no pagar. Sí, venga, ahora me paso por tu casa. No me mires así porque los dos tú y yo sabrón que he dicho nombres. Lo siento, pero esto no lo puedes poner. Si se enteran en el hospital y Ramón me incluje. Dame la tarjeta. No sé, déjame ir mi móvil, que llamo a que me adelanten el polo de esta noche. No te preocupes. Todo va a salir bien. Pero es como una garrapata de la suerte. Te coge, te exprime todo para vivir su vida y no te deja acercarte al poder. La, 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 la... La, 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 la ¡Gracias!